Por fin sabemos por qué hay muchas veces los teleoperadores nos piden que esperemos unos minutos cuando estamos en mitad de una gestión. Por esto. Por lo que ya es Taylor Swift. Atentos al momentazo que protagonizó durante su concierto en Glendale dentro de su gira Idastur. Georgina es como cualquiera de nosotros. Eso sí, ella es una romántica empedernida y la vamos a escuchar decir frases como esta. Se llama justo así, cirugía sin anestesia. ¿Y por qué se llama así? Porque no engañan. Cuenta cómo una doctora aplica un peculiar método para operar sin usar esa sustancia y sin dolor, claro. ¿Es posible? Pues para comprobarlo vemos el caso de Derrick. Cuidado, decide operarse para quitarse el pecho. Y ahí es donde entra la doctora, esta que os decía, que se llama doctora Gruber y su extraño método quirúrgico. Y vayamos al momento concreto de la operación. Ay, ay, ay. Yo recuerdo. Pero yo a diferencia de Derrick. Sin anexo ni nada. Ay, al lío. Quiero anexo. Impresionante, eh. Y no le dan ni una miserable revista para que el señor se entretenga. Ponle una tabla. Ponle una televisión, le ponéis ahí zapeando, algo. De hecho, fijaos si está consciente que hasta aprovecha para llamar a su madre. Ah, muy buen momento. Fue todo un éxito y sorprendentemente indolora. Entonces, ¿queréis ver el resultado? Por favor. Pues ahí le tenéis. Sucesos. Mariano, primer bailarín del ballet Bolso y de Moscú. Deja la danza y se pasa a la hostelería. Reseña del cliente. Yo pedí que fuera corto el café, no el camarero. ¿Mowgli? En el Titanic. No, el silbato. El silbato le salvó. ¡Ah, qué sueño! ¡No, no, no! ¡Para, para! Para con lo que traes. Pero bueno, es como tú. Es una matrioska. Bueno, fin. Vamos a ellos. ¿Te parece tres golpes para llegar al green? ¿Vale? No sé lo que es green. Da igual. Pero, pero, espera un momento. Para agujero, para agujero. Ahí hay mucho obstáculo. Claro, es la gracia del golf. Hombre, la gracia es que se pueda meter. Es que todo el mundo el golf es para aburridos. No, el golf tiene su... Yo lo veo difícil. Bueno, vamos a ello. Claro, pero vamos a ver qué intenta. Cuida que yo no puedo echarme ahora para atrás. Cuida que se me va a ver. Uy, uy, espera. Se me va a ver todo. Hablando de la pitón birmana. Una especie invasora que está sembrando el caos en Florida. Porque está acabando con un montón de especies... Pues las liberaron en la naturaleza y... ¡Oh, qué majos! ¡Sorpresa! Fijaos, por ejemplo, en esta culipo. Es que me está picando todo. Cinco metros y medio de largo. Noventa y ocho kilos. ¿Cómo? Es la serpiente más pesada jamás encontrada en Florida. Y en su interior tenía cosas tan tranquilizadoras como pezuñas de ciervo o 122 huevos, como esos que nos enseña el biólogo, que estaban desarrollándose en su interior. ¡Ay, por Dios! ¡Upa! O sea, cuando una nidada promedio en estas especies suele rondar los 43 huevos, esta señora tenía tos. No, 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 no.